El primer dico mío así, profesional, fue con el Che, un dico que cuenta con 600.000 ¿Qué es lo que es? 11.13.8 La Favela Vamos al trabajo, vamos al trabajo, vamos al trabajo Estamos activos aquí en verdad Estamos activos aquí en el blog, en una entrevista y de todo Claro Bienvenidos al periódico La Hoja Hoy no estamos en divareo, hoy hay experiencia y ya está en otra liga El día de hoy tenemos el privilegio de la plataforma de contar con... El segundo dico El Che, el Che, un dico de Santiago ¡Oiga, oiga! ¿Cómo tú llegaste a ser lo que tú eres hoy? Yo ese chamaquito estaba bacano, como me gustaba rapiar en el barrio y todo, pero yo nunca dije que me había enfocado en hacer disco profesional y yo me recuerdo que en un momento de mi vida que yo estaba mal, de un día para otro llegaron una gente y dijeron que vamos a hacer esto contigo, que te vamos a ayudar en la música y todo, yo no quería nada de eso, yo no estaba en eso, esa gente se importaron en mí y me pusieron dinero y empezamos a trabajar ahí y ella te subió todo. Cuando tú dices que estaba mal, tú estabas ruleteado. Yo te digo, pasando por el proceso de mi vida, tú sabes que todo el dinero y el dinero hay veces que se le complica o no como conseguido, no entiendes, yo me casé temprano, yo me fui a ti y me casé. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 15 años. Entonces te casaste a los 15, te la llevaste, y la familia no te va a revelar. Yo como el diablo, por ella no se podía hacer nada, yo no le había tocado a ella y ellos pensaban que si por eso yo me la dejaba. Sí, después de ahí tú sabes. ¿Tú tuviste hijos ahí? No, no se procesó. ¿Y cuando pusieron los ojos en ti, tú estabas trabajando? Yo trabajaba normal, yo lo que tiraba era freestyle para internet en el top, y estaría vacío en el barrio con los muchachos, yo comía los muchachos y yo toco que son de aquí. ¿Y ellos tirándotelo? Sí, parece porque, no entiendes, yo no le había llegado a eso, pero parece que ellos no estaban bien. ¿Pero fueron de Santo Domingo o de Santiago? Sí, bueno, el tipo que me tiene firmado es de Nueva York. Mucha gente te conoce por el desbobo, pero no conoce tu historia de tramo. Tramo, yo inicié cantando tramo. Cuando aquí se inició el tramo, en este barrio, porque mira, entonces ya había un barrio que tiene muchos nuevos talentos, duros, duros, lo que pasa es que no se le han dado la oportunidad que tal vez me está dando a mí ahora. ¿Cuál es la canción tuya que tú consideras que fue la que te abrió? El primer disco mío así, profesional, fue con El Che, un disco que cuenta con 600 mil vídeos. ¿Está duro es? Entonces tú fuiste de los que empezaste ya con una colaboración. Claro, yo no. Mi primera colaboración fue un track con ese disco, que es algo que yo canté porque fue algo que en un momento lo viví. ¿Te pasó? Sí, me pasó alguna cosa que yo digo. ¿Pero más o menos qué fue lo que te pasó? Eso fue como problema con mi mamá y de todo, que no me entendíamos. Ella me daba consejos para que yo no cayera en malos pasos, ni no cayera preso. Entonces yo hice una historia con eso. Eso fue uno de los que yo le mandé a esa gente, esa gente, tú sabes. Y el mismo Lito Quirino me llamó y me dijo, tú estás duro, ¿cómo hacer eso? ¿Qué dice tu familia hoy en día? Yo te digo, la familia mía es muy seria, la familia es muy buena. ¿Tú me entiendes? Ellos ven una película y todo, pero ellos no están muy adultos. ¿No compás? No, pero son como, son como, como esa gente de antes, ¿te entiendes? La mamá mía es la que más somos de mi padre, ya tú sabes. ¿Tú tuviste una colaboración con Yomel? Yo tomo un pana mío allá en Villafaro, que es así, de Yomel. Y yo me voy a juntar con Yomel un par de veces, ya, un teteo que sea, el mejor era. ¿Che, che, güey? Sí, chile, normal, y no me conocía como artista y de todo, y yo un día fui, tú sabes, con un plodo, lo conoces de la calle, y me dijo, ¿qué es lo que vas a ganar, tú cantas? Yo le dije, sí, y él en ese momento me dijo, ¿cómo es un teteo? Yo le dije, ¿tato a fuego? ¿Di, ai, ai? La gente mía, y todo, y se dio ese tipo, y me iba a hacer, ese disco dio un par de problemas para salir, dio problemas con un par de productos naturales, que me voy a reservar los nombres. ¿Problema de qué tipo, tú dices? ¿De que no le autorizaban a él? No, problema, en ese momento él tenía problemas con su compañía también, ese disco iba para su canal. Sí, él tuvo unos asuntos legales también. Eso, él iba para su canal, no me apoyó el disco porque no corría, no tenía su Instagram, o sea, que el disco cogió lo que cogió fue astentamente, la diligencia de nosotros. Oh, gracias a Dios, todo salió bien. ¿Cuál fue tu experiencia entonces grabando con Jaraka? Oh, es una muy guillosa, un personaje, tú no te paras de ir, con él, 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 con él. Ah, ahorita está uno hablando y de todo, lo paramos a ti siempre por las redes, nos paramos cruzados, mandando mensajes, todo. Así mismo como es, en la canción así en vivo. tú dices en una de tus canciones que ya tú eres millonario pero tú puedes decir qué clavos que tú tienes o no como mn oye que lo que la música uno nada más uno nada más no la hace para identificarse no tiene parte para eso porque uno consigue un inteligente pero la música que hacerla para que tú el que me escuches identifique tú me entiendes yo soy millonario yo tengo cuatro para gastarlo a diario tú tienes una colaboración con gatillero 23 7 sí sí hay par de colaboraciones en verdad abrazo de hermano porque los dos son de la misma ciudad digamos de santiago bueno a lo que no están viendo ahora mismo sepan que detrás de cámara tenemos muchos jóvenes que están aquí también apoyando full demostrando exactamente lo que tú dices desde que llegamos aquí que los saludaron que que no se pierde la esencia ya que tú estás hablando de eso atrás de cámaras y no tienen no tienen la oportunidad mío pero la frente dale medición al alguno de a Carlos flower uno de los mejores raperos que tiene este barrio mira la rubia la rubia tú escuchas a usted cantando en gran hoja mira este menor tú me entiendes este menor tiene un propósito que quiere seguir adelante y tiene un problema en verdad pero eso eso motiva no me entiendes algún día dio le va a dar esa oportunidad de explotar y debe ser menor el hermano mío de sangre que también no me entiendes tú un movimiento a todo el ya que es un movimiento que es lo que es 11 13 8 la favela vamos al trabajo vamos al trabajo vamos al trabajo estamos activos aquí en verdad estamos activos aquí en el bloque en una entrevista y de todo los niños que están trabajando los niños le llegaste como la vuelta a la vibra la música la vibra no lo interesante de esta entrevista es que a él lo está llamando gatillero de ahí hay por hablar con el tonito ellos tú grabaste un calio 8 él viene subiendo como la espuma que tú puedes decir de o sea como como artista y como persona mira cuando yo pues si cuando me dicen que voy a hacer una colaboración que si quiero hacer una colaboración con cariño yo tenía un tipo que voy a ello yo tenía en mi mente en mi la que lo que es de menor yo lo yo lo he visto y de todo y pensaba que él era como me entiendes arrogante como que iba a poner a uno por debajo me entiendes pero ya cuando yo lo conozco en verdad demasiado como se llama la compañía en la que tú estás firmando bueno yo estoy firmado por una compañía americana también de una firma con la misma míos habló un poco a la gente para que sepa que lo que es bueno pues entonces el alfa sabe que lo que contigo cuando el alfa público ahora hace par de días que necesitaba un par de nuevos talentos para un disco eran cuatro nuevos talentos que había si con esos cuatro nuevos talentos yo estaba participando o la vuelta no se dio pero usaba como la vuelta bonito cuando dios quiere el tiempo de dios tú que te estás rodeando con lo grande de la industria que sabe cómo se maneja eso qué consejo tú le puedes dar a los demás de cómo realmente que hay que manejarse para poder llegar a un artista lo primero que tiene que tener de disciplina y un corazón bajando podemos decir entonces que tú actualmente eres la cara máxima que estás representando a todos ya se puede decir santiago ahora mismo ahora mismo te voy a decir la verdad a lo que yo siento lo que yo veo porque en verdad yo estoy claro de todo ahora mismo los dos representantes de santiago platillero 23 y el 2 cuáles son tus palabras finales para todo aquel que te está bien nada en verdad bendiciones a todo el que está apoyando el loco en verdad el damnativo qué te digo los menores de estar haciendo tanta apoyada en la calle de todo se ponen de loco que la calle está ya tú sabes caliente en verdad y ustedes saben en verdad que la música es una opción para uno alejarse de la calle de esta forma le ponemos el punto final a esta su entrevista exclusiva del periódico la hoja el día de hoy con un conocedor del movimiento y que tiene un gran futuro por delante deseándole éxito siempre hemos tenido en el día de hoy a el doble gracias